En el día de hoy vamos a hablar del próximo Stumble Pass que se va a venir dentro de StumbleGuys Ya que Scopelli o StumbleGuys ha estado anunciando pequeñitas cositas para que sepamos que contenido va a traer la próxima actualización Y que Stumble Pass vamos a tener en el próximo mes Ya que como ya sabéis en todos los 1 de cada mes tenemos un nuevo Stumble Pass Que por cierto probablemente vayamos a hacer algún sorteo o algo de algún Stumble Pass Por lo que agradecería que estuvieseis super atentos al canal Dándole un buen punto de arriba, suscribiéndoos, obviamente dando la campanita para estar atentos Porque lo vuelvo a repetir, probablemente vayamos a hacer un sorteito de un Stumble Pass Y quiero pediros perdón antes de continuar con el vídeo porque sé que he estado un poco inactivo Llevo dos días inactivo y había prometido subir vídeo cada día Pero es que me han surgido unas cosas familiares por lo que no he podido hacerlo Pero bueno, volvemos a tope Como ya sabéis en todos los vídeos hacemos un sorteito de 1200 gemas y 100 fichas Stumble Y para participar es igual que siempre, simplemente tienes que darle like, compartirlo con tus amigos Suscribirte al canal si no lo estás y poner en los comentarios tu nombre de StumbleGuys Y de esta forma tan sencilla estarás participando en el sorteo de 1200 gemas y 100 fichas Stumble En el día de hoy vamos a dar el ganador del vídeo anterior Del vídeo de nueva colaboración con He-Man, nuevo monte especial, recompensa gratis, bla 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 Vas a copiar el enlace, lo pegamos y cargamos comentarios Elegimos un ganador Y el ganador es Me saluda Sergio y de Pollito Sim Pues compañero copiamos tu nombre Por cierto, un saludazo compañero pollito Lo pegamos y validamos Su nombre es totalmente correcto Así que enhorabuena compañero Te he llevado 1200 gemas Pago realizado Continuemos con el vídeo Y por qué os muestro ahora mismo gente el Stumble Pass anterior Pues es que es bastante importante que estemos atentos a lo que se vino en Stumble Pass anterior Porque siempre StumbleGuys y bueno todos los juegos realmente siguen un patrón ¿Vale? Ellos tienen un patrón de Vale, pues esto va aquí, esto va allí Y siempre los juegos o normalmente suelen ir muy cuadriculados Ya que tienen que tener una organización Y eso siempre hace que salga todo bien ¿Vale? Así que vamos a tener primero de todo Vamos a ver lo más importante Que es esta parte de aquí Ahí tendremos un nuevo mote especial Todos ya sabemos cuál es Una skin especial Que ahora os diré Qué skin especial Tendremos nuevos Lo que se dice Nuevos Una nueva moneda Que ya sabemos cuál es Gemas que Bueno, las de siempre Y tendremos una skin gratuita De la calidad épico Esto de momento estamos viendo Desde el nivel 27 Al 30 ¿Vale? Es lo que normalmente nos suele traer Scopelli Ahora mostraré todo el contenido Para que veáis exactamente Qué es lo que va a venir Tanto en el nivel 29 En el nivel 30 Que creo que es lo que más nos importa Ya que bueno En el nivel 30 Tenemos un emote Y una skin gratuita En el nivel 29 Tendremos gemas Que será exactamente igual Y tendremos una skin especial Así que vamos a ver también En los primeros niveles Porque también suelen ser importantes Ya que en el nivel 3 Por ejemplo Tendremos fragmentos gratuitos En el nivel 2 Tendremos fragmentos de pago Y en el nivel 1 Tendremos una skin legendaria Así que visto esto Vamos a pasar al siguiente punto El siguiente punto Que os quiero mostrar Es un vídeo que ha subido El grande Juanito Top La verdad que es un creador de contenido Que sube noticias de StumbleGuys Aparte de vídeos Bastante divertidos Os recomiendo que lo veáis Porque la verdad que es Bastante buena gente Y tiene un contenido Espectacular Así que bueno Juanito Top El compañero Ha subido un vídeo Pues rehaciendo Desde unos archivos Que nos han pasado Bueno Que les han pasado A los creadores de contenido StumbleGuys Y él ha podido formar Este StumblePass Así es como realmente Se va a ver El StumblePass Tendremos Según él El emote especial Que esto seguramente Que si vaya a ser De esta forma Porque solamente han sacado Un emote especial Por lo que es lógico Que vaya a salir Este emote De aquí Después Él ha puesto Como emote Como skin épica El Beastman Puede que venga esta skin Puede que no Pero bueno Él es el que ha decidido Poner esto Y la verdad que Oye No me parece mal La verdad O sea Creo que Podría cuadrar Bastante Bastante bien Después Como en el nivel 29 Ha puesto Una skin especial Como os he comentado Que podría llegar A pasar Ya que todo Sigue un patrón Vuelvo a repetirlo Y él ha puesto La skin De Esqueletor Al igual que También ha puesto La nueva moneda Que esta también Va a ser oficial Que va a ser La de espadas Y bueno También ha puesto Shards Pisadas Y demás Esto ya os digo Más que nada Fijaros en el tema Visual Así será Exactamente El stumble Pass Ahora vamos a pasar Al contenido Que yo creo Que va a traer Este stumble Pass Que bueno Que ya lo he dicho Si o si Va a ser el nuevo Mote especial Eso tenerlo claro Y las espadas Y las espadas También tenerlas Clarísimas Porque será así Y una cosa Que no he comentado Que me acabo De dar cuenta Ahora Es que también Hay unas lootbox Que ya están confirmadas Que son estas de aquí Que veis en el nivel 28 Y en el nivel 29 Así que también Tendremos que ver Que skins Nos van a regalar Ahora chicos Nos vamos a meter En este vídeo Para ir diciendo Que skins Aunque yo ya sé Que vosotros sabéis Que skins Vamos a tener En esta nueva Actualización Pero os las quiero Mostrar Para que veáis Que skins Vamos a tener Dentro del stumble Pass Vamos a hablar Tanto de las skins Especiales Como también De las skins Legendarias Así que chicos Vamos a ver Este vídeo Para deciros Todas las skins Que creo que van a venir Dentro de stumble Pass De este stumble Pass Perdón Así que vamos a darle Click aquí al vídeo Y vamos a ir reaccionando Que skins Creo que podrían Llegar a salir La de la tormenta De arena Es una skin Que está bastante guapa Ojalá Que sí que la metan Pero no creo Que la vayan A meter Dentro de este Stumble Pass La verdad que Bueno Sinceramente No pega mucho Con el stumble Pass Vas a pasar A la siguiente Skin La verdad que este vídeo Lo está pasando Todo súper rápido Voy a poner la cámara Lenta Porque de verdad Me voy a volver loco Si tengo que Pillar el frame De cada skin Esta que tenemos aquí Se llama The Exorcer Y la verdad que No pega mucho Con esta Actualización Por lo que voy a decir Que no Que esta skin No será Del Stumble Pass Vamos a pasar a la siguiente Que tenemos La del skin 921 Dudo bastante Que se llame así Simplemente En un futuro Le cambiarán el nombre Y esta skin Si que podría venir Dentro del stumble Pass Ya que sigue Las métricas O sigue Mejor dicho Las métricas No Mejor dicho La temática De este Stumble Pass Que es Ya sabéis Que la colaboración Con He-Man Así que bueno Tiene bastante sentido Que el malo Sea uno de los De los protagonistas De este Stumble Pass Y al igual Que estoy hablando De este También vamos a hablar De Horda Para la gente Que no lo sepa Es otro personaje De He-Man Y Podría ser De que viniese Dentro de Este Stumble Pass En el nivel Vuelvo a repetir 30 29 Perdón El 30 Es el emoto especial Aunque también Pienso que la otra Skin Y esta que estamos Viendo ahora mismo En pantalla Podría venirse Dentro de las Loot Box Así que no hay que Descartarlo Que pueda Aparecer estas dos Skins En uno de esos Dos lados O en la Loot Box O en el Stumble Pass Vamos a pasar A la siguiente Skin Que es la de Mecha T-Rex Esta skin Sinceramente Creo que no va A aparecer En el Stumble Pass Ya que no le veo Mucho sentido Realmente Seguramente salga Alguna ruleta O salgan Alguna Loot Box O algo Pero dudo mucho Que vaya a salir En el Stumble Pass Al igual que el Turbo E-MC Speedy Tampoco creo que vaya a salir Y la de Polygon Guy Podría llegar a salir Dentro del Stumble Pass Pero no como skin especial Yo a lo mejor Le reduciría Un poquito Lo que se dice El rango Y a lo mejor O bueno El rango no La rareza No se como se le puede decir Y la pondría En legendaria Y a lo mejor Si que la podríamos poner Dentro del Stumble Pass Como nivel 1 Aunque con la temática La verdad que no pega mucho Pero sería Una posibilidad Bastante rara Yo pondría un 50% De que pueda pasar esto Y creo que estoy diciendo Algo bastante Bastante de 8 Vamos a pasar A las skins legendarias Para deciros Que skin Vamos a poder tener A quien no lo mostra En este video Fuck Bueno Pues vamos a otro video Así que vamos a ver Este video Para ir diciendo Que skins Podrían venir Dentro de este Stumble Pass Ahora hemos puesto Otro video Como ya os estaba comentando Y vamos a poner La velocidad Bastante reducida Otra vez Porque este video Muestra las skins Las skins Súper Súper rápido Y vamos a ver Las skins legendarias Cuales Creo que va a salir Dentro de este Stumble Pass En el nivel 1 Así que vamos a poner Las skins legendarias Aquí las voy a mostrar Las que hay Y bueno A ver si las muestra Por favor muéstralas Compañero Vale se ha pasado Se ha pasado Ahí arriba Perfecto Pues tenemos las siguientes skins Esta podría ser La de nivel 1 Sinceramente No lo creo Que vaya a salir Pero bueno No hay que descartar Absolutamente nada La verdad que Bueno Está bastante Bastante chula Pero prefiero otra La verdad La Sakura Podría ser otra Posibilidad Ahí la verdad Que es una skin Que está bastante chula Pero bueno Vamos a descartarla Aquí tenemos la Banana Guy Esta seguramente no Ya que no tienen nada Pero que nada que ver Con la actualización Por lo que Vamos a dejarla Aquí tenemos el número Pi Volvemos a descartar Esta skin La verdad que No entiendo muy bien El motivo De por qué han sacado Una skin matemática En esta actualización Pero bueno Tenemos aquí La skin 910 Que podría venirse Dentro de esta actualización Esta no La de número Pino La que ha mostrado antes A ver si ahora La vuelve a mostrar Porque esta Aquí tenemos esta skin La de Cíclope Porque esta skin Si que tiene que ver Con He-Man Así que bueno Podría venirse También tenemos aquí La skin 909 Que esta podría ser Otra skin Que viniese En el nivel 1 Que la verdad que Esta bastante Bastante chula Todo hay que decirlo Y al igual que pienso La skin 909 También tenemos aquí La de Tila Que podría ser Otra skin Que pudiese salir En el nivel 1 Aunque la que yo creo Que sí o sí Va a salir En esta actualización Como la skin Del nivel 1 Va a ser La del Príncipe Adam Esta skin Tiene todo el sentido Del mundo Que vaya a salir En el nivel 1 Del Stumble Pass Así que chicos Ponerme en los comentarios Que es lo que pensáis De esta nueva actualización Si pensáis como yo Que será exactamente así La de Príncipe Adam En el nivel 1 Después Claro Ojo Tenemos que tener en cuenta De que Tiene que haber alguna épica No sé si hay épicas Que tenemos que hablar de ello ahora Se me había olvidado Bueno De todas formas La de Príncipe Adam Será nivel 1 Que será en el pase de pago Y después De las skins especiales Yo ya os había comentado Que sería O esta de Perdón O esta de aquí Ahí estamos La de skin 921 O si no Sería esta de aquí La de Ordak Y vamos a pasar A las skins épicas Que esta sería Una skin gratuita Que tenga que darnos gratis Podría ser La de Mant Esta de aquí Que vemos ahora mismo En pantalla Esta sinceramente No creo que vaya a salir Como skin gratuita Así que vamos a descartarla Esta tampoco creo Y las que sí que creo Que podrían salir Sería Skin 904 Esta que está volando Que está bastante chula Skin 901 Y la de Man at Arms Que creo que sería La que saldrá realmente Pero vuelvo a repetir Esto es mi opinión Es lo que yo pienso Que va a salir Ponerme en los comentarios Si pensáis que van a salir Estas skins En el Stumble Pass Y si no pensáis Que vayan a salir Estas Ponerme Cuales pensáis Que sí saldrán Así que nada chicos Si os ha gustado El vídeo de hoy Se agradecería Que le hayáis Eche un buen Pez arriba Si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo a todos Y chao Chao